Bueno chicos, yo soy Euge, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Hola Euge. ¿Todo bien? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se están preparando para este éxito? Porque obviamente va a ser un éxito la extorsión. Bien, ilusionado, expectante. Quedé muy feliz con la película. Intuí que iba a estar buena, pero verla realizada me fascinó. La verdad, un gran guión, una gran historia. La gente la va a pasar muy bien. Ojalá sea un éxito, nunca sabemos, nunca se sabe. El cine argentino está remontando una pandemia y está tratando de volver a ser una industria. Así que primero estamos felices de poder estrenar la película en el cine, que para eso hacemos cine. Ni hablar que después, bueno, por supuesto va a ir a la plataforma y todo, pero poder estrenarla en el cine es un placer y es un lujo. Yo estoy muy emocionada porque volver al cine, a la pantalla, a ver con todos los compañeros, la gente, y todo eso para mí, tengo muchas expectativas. Además, Warner viene con una tanda de pelis espectaculares argentinas, que es lo que decís vos, es para celebrar que haya cine argentino de esta calidad. Bueno, aquí estamos preparándonos para el estreno, muy entusiasmados y contentos porque se viene escuchando como que la película viene gustando. Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, buenísimo. Y nada, ojalá que también le pase lo mismo a la gente. Es importante que vayan al cine. Por supuesto, después cada uno también lo podrá ver en su casa, pero creo que el cine es el lugar ideal. ¿Cómo fue cuando les llegó el libro? ¿Cómo llegó el proyecto a ustedes? Martino, que somos amigos en la vida, hemos trabajado juntos hace muchos años en El hombre de tu vida, la serie de Campanella. Él había dirigido algunos capítulos, quedó una corriente afectiva así. Y siempre quedamos en volver a hacer algo juntos. Y me presentó este largo con un guión que me atravesó, me fascinó, de Manuel Díez. Es una gran historia. Y así fue que me llegó, donde después pasaron muchas cosas, vino la pandemia, se corrigieron cosas del libro. Pero el modo que me llega fue ese. Entregado por Martino, que tenía una historia para contarme. Primero me la contó verbalmente, luego me dio el guión y quedé fascinado. Esta película la empezamos a desarrollar en Cien Bares. La productora de la que soy parte, en ese momento trabajamos con Emanuel Díez, que es el guionista de la película. Y surge esta historia. Es un mundo que a mí me encanta, el de los aviones, el del espionaje, servicios de inteligencia. Y bueno, a partir de ese momento se empezó a desarrollar el guión. Tuvo muchas versiones. Y filmamos la versión número 11. Fue cambiando mucho a lo largo del proceso, con diferentes finales incluso, que surgían. Algunos gustaban más, otros menos. Y hasta que encontramos el punto justo, hasta llegar a Guillermo Franchella, el protagonista de la película. Que siempre me había dicho, yo si tenés un guión en algún momento lo quiero ver, porque si me gusta te voy a acompañar. Y así sucedió. El super profesional Guillermo lo leyó un lunes. El miércoles me dijo, vamos, lo hacemos. Y así, una vez que uno cuenta con este guión, con Guillermo, con Cien Bares, con Infinity Hill, Warner, Particular Crowd, todos los que intervinieron en este proceso, la verdad que se juntan todo lo que se tiene que juntar para hacer la mejor película posible. A mí me llamó Martino, yo estaba en Carlos Paz trabajando, y me mandó el guión. Hablamos un rato primero, él me contó de qué iba el personaje, y después leí el guión y creo que entendí perfecto lo que él estaba buscando. Después tuvimos una oportunidad, Guillermo con su ansiedad, Franchella quería por lo menos charlar un rato conmigo, así que hicimos un par de encuentros por Zoom, que eso es rarísimo, lo mejor para cuando te tenés que entender con el compañero es estar de frente y poder charlar y eso, pero nos hizo muy bien y trabajamos muchísimo. De hecho, cuando volví a Buenos Aires tuvimos varios encuentros con todo el elenco para poder conseguir que todos tocáramos la misma cuerda, y me parece que eso se consiguió en la película. ¿Vos, André, cómo llegó el libro a vos? Bueno, me llamaron, me dijeron que me habían propuesto para hacer este personaje. Yo, en general, trato de no ser personajes muy parecidos a lo que la gente piensa de mí. En este caso me dijeron Azafata, yo dije, no, no, es un plomo, para mí no. Rey de Azafata. Rey de Azafata, no va, no tengo que construir nada. Lo que más me gusta a mí es construir, tener otro pelo, otra postura, qué sé yo. A mí me gusta trabajar desde lo corporal. Y dije, bra, a ver, buen libro, buen elenco, Guillermo. Un personaje que, la verdad, nunca había hecho de Azafata. A ver, lo voy a intentar, voy a ver si me convenzo a mí misma que lo tengo que hacer. Y la verdad que la respuesta vino inmediatamente, porque construir una Azafata no es lo mismo que una chica que va por la calle. Tiene todo un lenguaje corporal que es muy interesante. Así que, bueno, me propuse hacerlo. Lo hablé también con Martino, lo hablé con Muriel, con la gente de la producción, después con Guillermo, por supuesto. Después nos encontramos todos a hacer estos ensayos que son fundamentales, porque cuando uno llega al set ya con todo bien bordadito, es distinto de cuando llegás medio improvisando a ver de qué va, ¿viste? Y esto habla de una seriedad en el trabajo que no es muy común. Siempre hay como más libre albedrío, digamos, en el cine incluso. Entonces, estábamos muy protegidos por el guión, por, digamos, el elenco, por la dirección y por la técnica. Así que, vamos. Aparte, viendo incluso la película, se nota que hay muy buena química en el equipo. No sé si ya habían trabajado antes. No, bueno, nosotros no, no. Hicimos una zona. Solo esa escena que aparecimos en la película, nada más. Con ambos, con Andrea, había hecho, ponía a Franchela, el ciclo de humor y después mi obra maestra, la película de Gastón Duprat. Y con Pablito Rau hicimos el secreto de sus ojos y el robo del siglo y ahora esta. ¿Cómo fue volver a encontrarte con ellos en esta película? Los quiero mucho a ambos y han estado sublimes en la película. El trabajo de Pablo es hermoso, el de Andrea, cada vez mejor actriz. Me quedé contentísimo, de verdad. Todos los encuentros que tuvimos hizo que tengamos todos una energía común. Pero me parece que es fundamental la personalidad de Martino, del director. Es fundamental, tiene una energía muy amable. Creo que, ¿lo viste enojado? No, es amable. Yo si un poquito enojado lo vi. No, yo no, yo no lo vi enojado y lo que es muy agradecido para el actor es la determinación de alguien. Que sepa lo que quiere, que no tenga dudas. No, así no. Yo quiero un poquito más así, un poquito más allá. Como que te ecualice. Y me parece que eso es muy, muy agradecido para el actor porque te sentís muy seguro. Claro, porque aparte es medio como el capitán del barco. Claro. Es el capitán del barco. Bueno, y de hecho él es editor también. Con lo cual se notaba que tenía en la cabeza lo que necesitaba para la película. Por lo menos a mí no me pasó que filmar algo que yo dijera esto no va a estar. Para que lo estamos filmando. Realmente fue muy cómodo trabajar con él. Es un amor de persona. Y después ver el trabajo ya terminado, que la decisión final es la del director, me parece que hizo un muy buen trabajo para la película. Suelo planificar cada escena y cada, una lista de tomas que uno hace, ensayar mucho con los actores. Yo vengo del lado de la edición, del montaje. Entonces a la hora de filmar me vienen como las escenas o las ideas muy claras respecto de cómo lo quiero editar. Claro, es como una idea muy visual de lo que querés que vaya pasando. Claro, o qué planos necesito para contar esta situación. Entonces desde ese lugar, con la experiencia del tiempo y de los trabajos realizados, es más fácil también para el actor porque se siente también más seguro el actor, porque sabe que está siendo llevado por un camino que lo ve, que lo empieza a visualizar. Y creo que eso es lo interesante de lo que sucedió. Siempre fue un clima distendido, siempre fue un clima nada complicado. Era un rodaje complicado, muchas locaciones, mucha logística, madrugadas, viajes. Después se hizo en Madrid, una semana se firmó en Madrid, calles, otro equipo. No, no fue un rodaje de los sencillos. Pero siempre estuvo a la altura todo el trabajo, toda la producción. La producción fue muy interesante. Además es una megaproducción que está muy buena para ver en cine con todo el tema de los aviones. Obvio. Es una peli que la disfrutás mucho más. La vamos a ver después también en plataformas, pero es una peli para sí. Pero claro, claro. La verdad, toda peli tiene que ir a los cines. Yo entiendo este universo nuevo de los streaming, de las plataformas, pero yo celebro que hayan concedido una ventana de seis semanas para que estrenemos en las salas. Porque es otra cosa. El cine tiene, ver una película en el cine no hay con qué darle. Y este tipo de películas más aún. Yo creo que es la oportunidad para, otra de las oportunidades para que la gente vuelva al cine. Es un momento en el cual el cine necesita de la gente y creo que esta película le puede dar a la gente lo que la gente va a buscar a un cine, que es divertirse, pasarla bien, ver una buena historia, bien actuada. Creo, según dicen los que la ven, que todo esto que comento está en esta película. Hay que ir al cine. Esta película está pensada para el cine, más allá que después va a ir a la plataforma. El cine es un ritual que no lo tenemos que perder. Hay que seguir, yo tengo un hijo de 20 años y me cuesta mucho que vaya al cine, pero quiero, me lo propongo, cada vez que haya alguna película que nos interesa, vamos juntos. Así que nada, hay que recuperar ese espacio y ese ritual para nosotros como espectadores. Es una película de aviones. No se puede ver en otro lugar que no sea en el cine. Totalmente. Totalmente. No, y aparte se nota que es un equipo que trabajó muy bien el uno con el otro. Y desarrollando una historia que no la vemos todos los días, este tipo de, lo que vos decías, de espionaje en aviones, está muy bueno. Y pienso que la gente va a ir a verla y que va a ser un gran éxito. Mi objetivo principal es que la gente vaya al cine a divertirse, a pasarla bien, a vivir un momento de tensión, que se pueda divertir. Es como una especie de montaña rusa de diferentes cosas que le van pasando a este tipo común, que es Alejandro, el personaje que interpreta Guillermo Franchella, que se mete en un mundo que no es el suyo y que va a tener que ingeniárselas bastante para poder salir de ese lugar al que se mete casi por accidente, por minimizar a un par de cuestiones. Entonces, creo que la gente la va a pasar muy bien. Ese siempre fue nuestro objetivo, de poder hacer una película que te mantenga atrapado desde el minuto uno hasta la una hora cuarenta, hasta una hora cuarenta que dura la película. Este, que muchos que ven la película dicen, ah, se me pasó en un minuto, cosa que... También pasó, se me pasó muy rápido. Cosa que, bueno, para nosotros ya es un éxito, ¿no? Que la película sea disfrutable y que se te pase rápido es porque parece que está buena. ¿Vos sos de consumir ese tipo de películas? Sí, soy espectador. Lo que más busco es los thrillers, lo que más me gusta a mí. Y cuando están bien realizados, me pone muy... me encanta. Así que debe ser todavía más lindo para vos ser parte de uno. Claro. De uno tan copado como este, porque... Claro, claro. Como hablaba con los chicos, está muy bien hecho, es una superproducción argentina que también es para celebrar el cine argentino. Claro. Y la historia es muy atrapante. Y lo que decís es que estoy sintiendo que la respuesta es unánime de todos, ¿no? Que terminan festejando, que qué buena es que está, pero como que sin fisuras. Y bueno, no siempre sale como uno sueña, ¿no? Pero salió. Salió. Para cerrar, ¿por qué pensás que la gente tiene que ir a ver el cine? Porque la va a disfrutar... Que se va a encontrar. Perdón. Porque la va a disfrutar mucho, estoy convencido. Es una historia, por sobre todo, que los va a atravesar. Porque cualquiera de ellos puede ser el protagonista de esta historia. Cualquiera le puede ocurrir así o algo semejante, que le cambie por un instante la vida. Muchas gracias, Guille. A vos. Te felicito. Muchísimas gracias. Está muy buena. Y nada, te felicito, Martín. Y vamos por la absorción. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Y bueno, vamos por el éxito, ¿eh? Vamos, gracias. Gracias.